Los carnavales eran una fiesta tradicional para exaltar la adhesión del archipiélago de San Andrés y Providencia a la convención de Cúcuta, presidido por el libertador Simón Bolívar, que ocurrió que después de que se independizó Colombia, el pueblo isleño se sintió huérfano de patria, deseaban la libertad y querían era definir la situación bajo la cual se encontraban. Los esclavos querían libertad y los patronos no tenían ningún amparo o seguridad hacia el futuro. Las autoridades civiles convocaron un cabildo abierto para poder organizar y definir el destino del archipiélago porque todos querían ser libres, tanto patronos como esclavos. Entonces, el domingo a las 11 de la mañana, el 23 de junio de 1822, se tomó esta decisión, hicieron el acta y se mandó una comisión a la convención de Cúcuta para hablar con el libertador personalmente y entregarle el acta que el pueblo isleño quería ser parte de la República de Colombia. Todas las noches, durante los cuatro días que dura el festival, se programan bailes populares con música de la región. Señal Memoria, imágenes y señores para la historia.